... Diputada, saludarla antes que nada y bueno, y preguntarle, fin de la finalización ya de lo que tiene que ver la campaña, una campaña muy linda que la ha llevado a recoger gran parte del departamento como habitualmente lo hace, ¿no? Así es, una campaña donde hemos recogido casi todas las localidades del departamento, también todos los valles de nuestra ciudad, muy contenta, muy contenta y fortalecida precisamente por el cariño de la gente, porque he notado que a través de nuestras intervenciones durante estos años de trabajo, estando en distintas funciones, ha creado un vínculo que es un vínculo de cariño, un vínculo de afecto, y eso es lo que uno está cosechando, es decir, todo aquello que nosotros hemos ido sembrando. Diputada, consultarle y preguntarle sobre las situaciones que ha vivido en el campo, en el interior, ¿cómo ha visto la gente? Bueno, bien, la gente bien, nosotros hacíamos el ejercicio de memoria de que puedan ver la fotografía aquella que nosotros pudimos ver junto a ellos con mucho dolor en el año 2003 y cómo ahora, con todos los avances, con todas las obras, con todos los beneficios que ha recibido la familia rural, especialmente los pequeños productores, ¿qué foto estábamos viendo ahora? Una foto de la realidad donde, bueno, es muy importante para ellos porque hubo un crecimiento en la familia rural, hubo un crecimiento en lo que es producción rural, así que muy, muy contenta por esto y fortalecida por cada abrazo, por cada apretón de mano, y bueno, y también el bullicio de los niños, eso de que se reúnen alrededor de uno y que dan ese cariño tan sincero, realmente son cosas que me fortalecen mucho. Diputada, ¿cuál es el mensaje a las personas para el próximo domingo? El mensaje para las personas para el próximo domingo es decirles que el día 27 de octubre vamos a tener una fiesta de la democracia. En esto es muy importante que las personas tengan conciencia de que vamos a elegir tres diputados provinciales y dos diputados nacionales. Entonces, es importante también que nosotros que conozcan nuestra propuesta, como ya la han estado conociendo durante todos estos días, y que sea una fiesta de la democracia, que vayan a votar tranquilos, con mucha templanza, que no se dejen presionar, que el voto de ellos no vale una bolsa de cemento, no vale 100 pesos antes de entrar a la escuela, que ellos elijan los que creen que van a cumplir con su palabra y los que han dado muestras de que cuando uno promete algo lo cumple. Así que, nada más que eso, que vayan tranquilos, pero fundamentalmente con mucha libertad y con mucha dignidad, porque ellos lo valen, ellos son seres humanos como cualquier otro, y que el voto de ellos vale exactamente igual que el voto de cualquier ciudadano de nuestra provincia o de nuestro país. Diputada, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.